Va a ser seguramente la presidenta electa, ya como presidenta constitucional, cada quien con su estilo, pero se va a seguir informando, se tiene que seguir informando, porque si no, pues la autoridad se debilita. Hay quienes apuestan con el uso de los medios a que el gobierno se mantenga débil, porque así ellos llegan, entre comillas, en auxilio al gobierno. Nada más que venden muy caro, ese salvavidas. Entonces, por eso apuestan a que el gobierno esté débil, porque de esa manera ellos sacan provecho, sacan raja.